¿Pero qué pasa? ¡Feliz Año Nuevo a todos los cotrencitos y cotrencitas que están suscritos a este canal! Por eso ya es el año 2022, así que muchísimas felicidades a todo el mundo y en especial a ti, al que estás viendo el vídeo. Y bueno, como ya se ha dicho al principio, ya ha empezado el feliz año nuevo y lo vamos a celebrar diciendo cuántos juegos de Pokémon me he pasado yo en el año anterior, 2021. Y juegos de Pokémon, aunque como bonus extra, voy a decir qué otros juegos me he pasado. Obviamente juegos que no son de Pokémon y la verdad que es porque muchísimos os preguntáis muchas veces de que si juego te trata Pokémon y obviamente no. Yo juego a muchos más juegos que no son de Pokémon, así que hoy lo vas a ver. Pero bueno, cosas pasadas del año anterior y espero que te lo hayas pasado muy bien. En este canal obviamente nos lo hemos pasado muy bien y yo también, en el año anterior me he pasado muy bien, me han pasado muchísimas cosas. Que bueno, algún día lo contaré, en este vídeo no lo voy a contar, en este vídeo vamos a contar qué juegos me pasé. Que en verdad fueron un poco los juegos que me he pasado de Pokémon. Sí que juego bastante, ¿vale? Pero muchas veces no me he pasado los juegos. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando pierdes las partidas de Pokémon. Y bueno, cabe decir que de enero a diciembre yo tampoco es que me acuerde de todos los juegos que me he pasado. Porque es que muchas veces me he jugado un montón de juegos y se me acaban olvidando. Pero bueno, en especial de Pokémon creo que me he pasado en este año solo 4 juegos de Pokémon, ¿vale? Que dos juegos son el Pokémon Esmeralda, dos veces me lo he pasado. Una fue cuando lo terminamos, la guía. Y la otra fue pasándome el Pokémon Esmeralda como reto con solo Moskid. Que obviamente aquí arriba tienes el vídeo si te lo quieres ver. Y después las otras dos veces que me he pasado otro juego de Pokémon era el Pokémon Ron Juego. Uno creo que era finalizando también la guía. Que se me cacharró en internet o algo así, ¿no os acordáis? Pues bueno, ese también me lo terminé este año y también me pasé otro Pokémon Ron Juego como reto. De pasándome luego con solo Pokémon este tipo, Agua. Que también tienes ahí arriba el vídeo. Vamos, en general me he pasado solo 4 juegos de... Bueno, solo 2 juegos de Pokémon y 4 veces otro juego. Bueno, 2 veces cada uno, ya sabéis. Y después otros juegos que me he jugado de Pokémon. Obviamente son el Pokémon Channel, el Pokémon XT, Tempestad Oscura. También me he pasado, creo, o bueno, me he jugado al Pokémon Colosseum. Y así con muchísimos juegos. También el Remix de Diamante, Brillante y Pera Reluciente. El Pokémon Escudo y Espada. El Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Que seguramente lo traigamos al canal. Y bueno, como bonus, de bonus, ¿vale? Que eran los juegos que me he pasado este año. Que la verdad que también han sido pocos. Ya que, no sé por qué, pero literal. Muchísimos juegos no me lo podía pasar. Porque el último jefe era muy difícil. O se me había descacharrado el juego. Y bueno, uno de esos juegos que se me habían descacharrado literalmente. Porque me lo compré en segunda mano. Fue Ratchet & Clank 3. Que se me pilló justo yendo a casi el planeta final, ¿vale? Y bueno, y después ya los otros juegos. La verdad que no es porque se me habían descacharrado. Sino porque el jefe final era muy difícil. Que uno de ellos es Ratchet & Clank 6 Mater. Que ese jefe aún no me lo podía pasar. Y bueno, después ya están los otros juegos. Que literal me los he dejado por, vamos, por los estudios. Que son obviamente el Zelda Wind Waker. Ocaína of Time. Zelda Oracles. Y muchísimos juegos así. Pero bueno, el juego que sí que me he pasado. Y que obviamente sé que me lo he pasado. Porque me lo he pasado recientemente. Es el God of War 3. Que me lo he pasado dos veces. Uno en modo fácil y otro en modo normal. Que la verdad el modo normal parece el modo difícil. Y bueno, y como ya sabéis. Tengo pensado algún día traer un segundo canal en Sino. En donde subiré otros juegos. Y espero que este año 2022 pueda crear ese canal, ¿vale? Bueno, te espero que estés allí, ¿eh? El día que lo crees. Y nada, este vídeo obviamente es un feliz Navidad a todos. Y feliz año nuevo. Espero que os vaya muy, muy bien. A mí también espero que me vaya muy, muy bien. Y nada, espero que la última cena de 2021. Te lo hayas pasado muy bien con la familia. O si estás solo, pues solo también. Que solo se pueden disfrutar las cosas también. Y nada, yo seguiré en este 2022. Subiendo muchísimos vídeos. Te espero allí, ¿eh? En todos los vídeos. Y nada, recuerda. Junto donde indica la fecha. Suscribirte para aprender muchísimo más de Pokémon. Y también, justo donde indica la fecha abajo. Sigue viendo más vídeos para divertirte. Nada, vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!